Expertos y expresidentes coincidieron este sábado en que las oportunidades que alberga América Latina en el actual contexto mundial de cambios, condicionado por el avance de la tecnología, convergen en una necesaria integración de la región. Durante la segunda y última fecha del foro Conservatives International 2017, que se realiza en Hollywood, en el sur de Florida, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, lamentó que en la actualidad el pulso de la integración de las Américas se ha detenido. El exmandatario además sacó a colación el efecto que la actual administración de Trump en Estados Unidos puede tener en el resto de la región americana, en especial tras su promesa de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que mantiene con Canadá y México. Venezuela también fue motivo de discusión en este foro en donde se puso de relieve la lucha crítica que viven los ciudadanos del país latinoamericano, el cual tras ser uno de los más ricos de la región, hoy vivió una pesadilla distópica, como señaló Quiroga. En este evento, organizado por la Alianza de Conservadores y Reformistas en Europa, por lo menos 50 ponentes disertan desde el viernes sobre la libertad individual, la propiedad privada, el libre comercio y los límites al gobierno.